Ingredientes 8 tazas de harina 4 cucharaditas de sal 1 cucharadita de polvo para unir 1 taza de aceite 3 tazas de agua hirviendo Primero, mezcle los ingredientes secos. Luego, agregue el aceite. Ahora, agregue el agua hirviendo. Después de agregar el agua, espere a que la masa se infrie un poco para que se puede mezclar con las manos. Ahora, puede extender la masa y cocinar en una sartén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!